Se ha informado que la actriz Seiyuu japonés Akumiko Okae, ha fallecido a los 63 años debido a una neumonía continua causada por el coronavirus o también llamado COVID-19 y problemas de salud que ella presentaba, había recibido radioterapia de enero a febrero después de que le diagnosticaran cáncer de seno a fines del año pasado. El 6 de abril, luego que su enfermedad empeorara fue llevada de urgencia a un hospital donde fue diagnosticada con coronavirus. COVID-19. La actriz Seiyuu japonés Akumiko Okae, debutó como el papel principal en el programa de TVS Onitsu en 1975 y ha protagonizado una gran cantidad de series de acción en vivo e interpretó al personaje llamado Naoko Yoshioka, madre de Aro en el anime titulado The Cat Returns de Estudio Ghibli y Genie en la película de la franquicia de Pokémon Lucario and the Mysterio of Mew. También fue conductor en varios programas en la televisión japonesa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.